Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Baldor, productos notables Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades Ejercicio 65, solución de los numerales 6 y 7 Ejercicio 65, numeral 6, escribir por simple inspección el resultado De efectuar el producto de esos dos trinomios Se tiene el producto de X más Y menos 2 por X menos Y más 2 Asociando convenientemente, este producto se puede transformar en el producto de la suma por la diferencia de las mismas cantidades Observemos el procedimiento Primer paso se agrupa convenientemente Si es necesario se factoriza por menos 1 Segundo paso, aquí está la regla El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades Es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda Esa regla se puede escribir como una fórmula A más B Por A menos B El producto de la suma por la diferencia de las mismas cantidades Que es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda Una vez se aplica la fórmula Aparecen unas operaciones indicadas que hay que resolver Y el paso 3 dice que se efectúan las operaciones que quedan indicadas Vamos a asociar los dos últimos términos En cada uno de esos trinomios Y aquí vamos a factorizar por menos 1 Entonces se tiene X más Asociamos Y menos 2 Y en el segundo factor X menos Factorizamos por menos 1 Cambiamos los signos y queda Y menos 2 Y ahora la forma general de este producto Es la suma por la diferencia de las mismas cantidades Donde la primera cantidad A es X Y la segunda cantidad B es Y menos 2 Voy a escribir aquí la fórmula La suma por la diferencia De las mismas cantidades Es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda Y procedemos entonces a aplicar la fórmula El cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda Ahora efectuamos esta operación Y que tenemos allí El cuadrado de un binomio El cuadrado de la diferencia de dos cantidades Que también es un producto notable Y se enseña en el ejercicio 63 Y el desarrollo es El cuadrado de la primera cantidad menos dos veces la primera por la segunda Esto es 4Y Más El cuadrado de esa segunda cantidad Suprimimos el paréntesis Antes de él hay un signo menos Entonces al suprimirlo Los términos dentro del mismo Cambian su signo Quedando X a la 2 Menos Y a la 2 Más 4Y Menos 4 Esto es El producto de estos dos trinomios Es igual a X a la 2 Menos Y a la 2 Más 4Y Menos 4 Ejercicio 65 Numeral 7 Escribir por simple inspección El resultado de efectuar estos dos productos Ahí se tiene El producto De este trinomio Por este otro Para mostrar que aquí tenemos El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades Asociamos convenientemente Asociamos Los dos últimos términos Y aquí en este segundo factor Además de asociar Factorizamos Por menos 1 Entonces queda Dentro del paréntesis 2N más 1 Y este producto Tiene esta estructura La suma Por la diferencia De las mismas cantidades A y B Y eso es igual Al cuadrado de la primera cantidad Menos El cuadrado de la segunda Esto es un producto notable Y para resolverlo Se aplica esta fórmula No es necesario Hacer el algoritmo Para efectuar productos de polinomios Aplicando pues la ley distributiva Simplemente Si aplica esta fórmula Antes de aplicar la fórmula Es conveniente Saber cuál es la primera cantidad O especificarla O especificarla Y cuál es la segunda Desaplicamos la fórmula La primera cantidad N a la 2 N a la 2 Elevada al cuadrado Menos La segunda cantidad 2N más 1 Y elevada al cuadrado Quedan unas operaciones indicadas Procedemos a resolverlas N a la 2 Elevado al cuadrado Se escribe la base común O la base Y se multiplican los exponentes Y aquí Desarrollamos el cuadrado De esta suma El cuadrado Del primer término Más dos veces El primero por el segundo Más El cuadrado Del segundo término Por último Suprimimos paréntesis Cambiándole el signo A cada uno de los términos Menos 4N a la 2 Menos 4N Menos 1 Ahora miramos A ver si hay términos Semejantes para reducir No los hay Entonces Esto queda de esta manera Y el producto De estos dos trinomios Es igual A este polinomio N a la 4 Menos 4N a la 2 Menos 4N Menos 1 Ha concluido la solución De estos dos ejercicios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender